Listo, bueno, le damos la bienvenida a todos los doctores que nos acompañan hoy y por supuesto al doctor Molina Moguel que nos va a estar conversando sobre su apreciación en qué casos y por qué si es importante escoger implante esteligoides. Entonces, muchas gracias doctor y cuando quiera puede comenzar. Muy bien, podemos empezar a platicar un poquito acerca de este webinar que habla de por qué utilizar los implantes esteligoideos. En toda la historia de los maxilares atróficos y sobre todo el maxilar superior en este caso, hemos visto a través de los últimos 50 años y más, una gran evolución con diferentes técnicas y con diferentes médicos que se han dedicado al trabajo de esto. Esa es la razón por la cual el día de hoy, viendo la necesidad de algo que pueda manejarse con un poquito más de tranquilidad, vamos a llamar así, desde luego, como todo lo que se hace hay que estudiar y conocer muy bien las zonas anatómicas, hemos visto que los implantes sigomáticos son de gran utilidad para los maxilares atróficos, pero la posibilidad de trabajar con ellos se va muy, muy definitivamente hacia la cirugía maxilofacial. Porque de entrada, la mayoría, los que no tienen experiencia, tendrán que entrar a un quirófano y esto es lo que hace un poquito de dificultad. Iremos platicando pues entonces sobre la evolución de esto en particular. Sobre los antecedentes del tratamiento de la atrofia del maxilar y principalmente con la relación que tiene al peregoideon, vemos que de 1972, Linpo, habla ya en algún artículo en la asociación de la asociación dental de los peregoideos, utilizando los implantes subperiósticos y los implantes de hoja, vamos a llevarles así, con una extensión que va directamente a la parte del peregoideo. Aquí vemos la imagen del lado derecho superior y hacia abajo en 1989 vemos a Jean-François de Toulant utilizando un implante francés del profesor Tessier para el tratamiento de la parte posterior cercano pues a la parte de la tuberosidad del maxilar en unión con el peregoideon. Todos estos trabajos se unen después de la entrada de Branimer principalmente a abrirse con todo el tratamiento de la osteointegración de los implantes dentales. Lincoln en 1967 abre su trabajo de los implantes de hoja y este caso que estoy presentando aquí es un caso mío en donde empecé a trabajar en 1975-76. Tuve la oportunidad de estar con Lincoln y principalmente con el doctor Charles Weiss quien manejamos con él algunos cursos importantes. Recuerdo muy bien que al tomar el curso con el doctor Charles Weiss tú podías salir con todas sus diapositivas que él traía, las podías comprar, su chamarra, el instrumental quirúrgico para poner esto y como pueden ver ustedes las técnicas que posteriormente las nombran como implantes de fibro-osteointegración. En ese momento cuando trabajábamos esto no teníamos la menor idea. Se usaba una fresa de alta velocidad para hacer el corte. No importa ahí como pueden ver atravesando la mucosa del seno maxilar y llegando a la parte de la tuberosidad para que tuviese un anclaje la parte anterior y posterior del seno maxilar. Esto habla de que tengo apenas algunos años trabajando en este cuento de la implantología. Posteriormente en relación a lo que empecé a trabajar y ya en el hospital, en el hospital 20 de noviembre, algunos casos de estos y algunos otros, la mayoría en la práctica privada. Los maxilares atróficos, trabajados desde un principio por Branimer y todo su equipo, Worthington, SAR y todo el equipo que llegan a y entran con una invasión espectacular en todas las universidades de Estados Unidos y a través de esto pues es el equipo de los huecos quien tiene mayor número de publicaciones y desde luego está el área del ITI y del IMZ hablando en un momento dado de los principales implantes que se empiezan a usar. Pero en la técnica de los maxilares atróficos vemos por ejemplo aquí, se me ocurrió en mi país porque no había todavía las posibilidades económicas quizás y la obtención de las prótesis ya prefabricadas de Vitalion principalmente. Entonces con el laboratorista y con el material que se manejaban los removibles hacía yo una base y propiamente rellenábamos este implante de cromo cobalto molibdeno de hueso autógeno de la cresta ilíaca. Sacaba yo el hueso medular de esta cresta y llegamos a tener buenos resultados. Esta prótesis había que retirarla aproximadamente unos tres o cuatro meses posterior a colocarla ya una vez que se había formado el hueso. Siguiendo los estudios de Branemar sobre la utilización de los injertos ya en bloque de la cresta ilíaca principalmente porque se han utilizado injertos de diferentes partes externas e internas de la boca, de los maxilares para la reconstrucción y la colocación de los implantes. Como pueden ver ustedes aquí utilicé un bloque bicortical de la cresta ilíaca fijado propiamente primero con un tornillo en la parte central y posteriormente como se ve aquí en la radiografía con los mismos implantes. En ese tiempo los implantes ni tenían hexágonos ni habían multidireccionales de tal manera que la posibilidad de obtener éxito ahí era quizás, vamos a decir que no era fácil pero podríamos tener éxito y posteriormente pues los que tenían que sufrir principalmente eran los protesistas porque las salidas divergentes de estos implantes con entradas a veces todavía estos implantes tenían que colocarse postes el poste de mayor utilización era un poste calcinable que podría utilizarse para colocar una barra y de esta la dentadura total. Este paciente como pueden ver en la radiografía como pueden ver en su perfil pues es una atrofia completa del maxilar superior pero propiamente es un paciente de clase 3 donde al hacer el montaje en el articulador tenemos un paciente con problemas importantes en la mandíbula entonces operamos una retrusión de la mandíbula como una clase 3 un prognatismo con fijación rígida aquí vemos los tornillos y colocamos el injerto y en la parte externa superior para darle un volumen usaba yo corticales externas de la cresta ilíaca con tornillos de fijación de titanio y de esta manera logramos atender un buen número de pacientes en el hospital y a nivel privado. Posteriormente tuve la oportunidad en Nueva Orleans en la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial de conocer al profesor Jean-Francet Lams alumno de Paul Tessier y él presentó en ese congreso el tratamiento de la reconstrucción de maxilares atróficos con la utilización de la calota de hueso del cráneo y bien saben ustedes que esto en un momento dado causa en el paciente pues alguna sensación de estrés al pensar que le van a abrir su cabeza para colocar los injertos. sin embargo uno de mis alumnos Claudio Maldonado Pastori que fue el que me ayudó a hacer este primer artículo en México utilizando injertos autógenos de calota y los implantes de osteointegración para fijar estos estos implantes fue interesante el inicio de esto porque al mismo tiempo estaba yo trabajando con la asociación que de mucho trabajo que tiene y que tienen una evolución importante en América Latina con con los brasileños en donde ellos fueron muy interesados en lo que estaba yo haciendo y tuvimos rotaciones de un gran número de de brasileños y al final posterior a el año de 92 tuve la oportunidad de estar en el congreso brasileño presentando el trabajo que ustedes ven aquí metimos protocolos de investigación las pesquisas para las casas comerciales en ese entonces el implante que utilicé con un buen amigo Dorotinsky que era estereos nos nos donaron al hospital un buen número de implantes para hacer este protocolo y lo único que tenía y que siempre tuve en el hospital 20 de noviembre fueron pacientes entonces esto fue un trabajo muy interesante de reconstrucción utilizando la lámina recordemos que tanto el hueso de la cresta ilíaca como el hueso del cráneo es bicortical y desde luego lo que tomamos es la cortical externa para no tocar la parte interna del cráneo en donde está la dura madre y como se dice aquí en México pues ponerle en la idem de tal manera que trabajamos un buen rato y seguimos viendo las posibilidades para reconstruir junto con todos estos grandes profesores en el mundo principalmente por ejemplo yo tuve oportunidad de traer en 88 a Montoya junto con Tulanz son propiamente unos especialistas que salieron de Ponte 100 pero tenían el título de cirujano dentista de cirujano general cirujano plástico y cirujano reconstructivo cráneo facial o sea lo mismo colocaban un injerto de cabello que unas unos problemas en el pie unas bubis o colocaban unas amalgamas y ellos con ese gran entrenamiento por ejemplo en 88 cuando vimos por primera vez a Montoya presentar en México toda la reconstrucción a través del uso de los titanios el tornillo las placas y todos los sistemas de fijación rígida que anteriormente a esta a esta etapa solamente usábamos el vitalion en muchísimos casos de reconstrucción de traumatismos pero no en la parte reconstructiva y de cirugía ortonática este es un posoperatorio de este paciente y pasamos a una etapa hacia adelante en donde los injertos propiamente se tomaron de la misma cavidad bucal de la mandíbula de la zona del mentón como se aprecia en esta en esta parte superior y nosotros tomábamos estos pequeños fragmentos a veces tuve la oportunidad de estar en Israel por desgracia no me acuerdo el nombre de la doctora pero se venía tomando los injertos de la mandíbula desde la parte baja del cóndilo completo por segmentos en la parte externa de toda la cortical mandibular para poder hacer una reconstrucción completa con estos bloques con los tornillos y vuelvo a repetir hoy por hoy creo que Claudio Maldonado Pastori en Brasil sigue trabajando los injertos de calota en esta condición con resultados verdaderamente espectaculares mucho se ha hablado de la utilización de varios elementos que van junto a esto pero hasta este momento todavía no había esta condición importante de desarrollo sobre la parte del implante que era el que limitaba propiamente la reconstrucción protésica sabemos que este trabajo tiene que ser multiprofesional el máximo facial y en particular yo que tuve un un entrenamiento inicial muy muy protésico con el doctor Víctor Sponda Giola en donde toda mi atención posteriormente ya que estuve en la cirugía máximo facial y tuvimos la oportunidad pues de que con esta base que arranqué desde el principio de oclusión de una idea bien clara de todo lo que requiere para poder tener esta gran diferencia de otros especialistas en la reconstrucción de los maxilares nos dio la oportunidad pues de ir trabajando pian pianito esta situación uno de los temas más importantes en reconstrucción de la zona trófica del maxilar superior fue durante muchos años el levantamiento del esteno maxilar y la reconstrucción con diferentes materiales yo recuerdo haber estado en una sesión con los implantes ITR con el implante IMC y Branemar en donde cada uno de los expositores tenían diferentes métodos pero este era el que principalmente se usaba en esos tiempos Tatum que fue el iniciador de esta técnica y aquí como pueden ver ustedes estoy con mi querido amigo uno de los implantólogos más importantes en Estados Unidos mexicano que lo conozco desde que estaba en la escuela de oncología en Puebla y hoy está en Loma Linda y vean ustedes aquí la técnica era utilizar y aquí se ve como la pared externa va a quedar como techo pero no hay una zona de internamiento al seno maxilar posteriormente se rellenaba todo este espacio en un principio con material hidroxia patita que se usó muchos años y posteriormente vinieron todos los aloplásticos de utilización con diferentes materiales de reconstrucción con diferentes bases de esta zona durante muchos años se habló muchísimo de la zona posterior para el levantamiento del seno maxilar hace una década más o menos tuve la oportunidad de estar de estar en Corea y ahí tuve la oportunidad de conocer a mora pavik a mi querido marco chileno con quien hemos hecho un buen equipo de trabajo aunque la distancia sea grande pero ahora con la pandemia se detuvo todo lo que veníamos trabajando y aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes que al principio Tatum Boeing con el que trabajé muchísimos años cuando yo hablo de Philip Boeing verdaderamente tuve la gran oportunidad que me dio la vida de tener un amigo como Philip Boeing trabajé junto con Jaime Lozada porque Jaime Lozada era el jefe de implantología es jefe de implantología y el presidente del board de implantología en Estados Unidos él nació en Puebla Jaime pero siempre trabajamos juntos y Philip Boeing fue una persona que dentro de la asociación interhospitalaria que manejé muchos años de la asociación mexicana y de toda la parte de reconstrucción de los materiales su trabajo los últimos años sobre investigación de materiales biopirúrgicos fue increíble así que posteriormente se abrió la oportunidad con Marcos en Chile de hacer el acceso lateral o por vía cristal que nos daba la oportunidad de ingresar los materiales a través de la misma perforación que hacíamos para colocar el implante entonces esto minimizaba la problemática ya que estos implantes podían tener aunque fuera mínimo la distancia del hueso sobre la parte del implante y se llevó a fabricar instrumental especial para hacer este abordaje se tuvo mucho éxito y se tiene todavía Marcos sigue trabajando aquí tengo una foto con él hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en diferentes partes del mundo pero principalmente en México en Chile en Corea y sobre todo donde haya campos de golf que es muy importante para poder desestresarse de toda la tecnología para mí es muy importante Marcos porque sé que me deben estar oyendo pero alguna vez ustedes han pensado ser el paciente cuando está uno los los cirujanos normalmente estamos acostumbrados a estar de este lado y me acuerdo una vez que estábamos en un curso junto con Mauricio Prada que es mi maestro de implantes sigomáticos sin lugar a dudas yo creo una de las personas que tiene más experiencia en América Latina un buen colombiano que vive en Chile y que en un momento dado hicimos un equipo con el doctor muy interesante estando en un congreso en Chile rápido les platico le dije estábamos cenando los cuatro y les dije tengo un paciente verdaderamente para la araña entonces me dijeron traes la tomografía o algo así no traigo al paciente y al otro día estaba yo en quirófano y este mis implantes siguen vivos Marcos así que ya estoy a hablar de algo muy importante seguimos trabajando y ahora quiero hablar de algunos aspectos que tuve oportunidad de mezclar entre el manejo de la prótesis levantamiento del seno maxilar y la atrofia del maxilar este paciente tenía una atrofia en el maxilar en la parte de la premaxila de tal manera que la prótesis del paciente era una prótesis que medía aproximadamente tres centímetros de altura una paciente joven y como pueden ver aquí la prótesis inferior es una prótesis fija de tal manera que la presión que te necesita cualquier dentadura que le pongan a esto pues es el gallo pequeño contra el gallo grande y al final de la pelea pues el gallo grande gana entonces aquí la fuerza de masticación que la tiene totalmente la mandibular la fuerza propiocetiva de función mandibular por eso en algún momento se utilizó la mandíbula este Sansón para matar a los triceos y no agarró el maxilar superior sino le iba a ir como inferior de tal manera que aquí en este caso nos costaba mucho trabajo entender qué íbamos a poder hacer para poder tener esa disminución de este espacio entonces aquí se ve del lado izquierdo la parte protésica esta es una reproducción de su dentadura y esta es la altura en un articulador no semi ajustable pero en donde se puede ver la disposición entonces había la necesidad de manejar toda la parte protésica en este caso durante muchos años trabajé con mi hermano Ricardo trabajé con Javier mi hermano un poco mayor Ricardo también muchos años desde el principio de mi actividad de implantología y posteriormente ya trabajamos juntos Ricardo y yo durante aproximadamente 30 años siempre si algún día llegan a conocer a Ricardo él les podrá decir que todos mis implantes o la mayoría integraban pero después pues a ver quién nos rehabilitaba porque no había muchas condiciones para determinar los factores como hoy existen así como toda la tecnología en ese entonces no había celulares etcétera no había la comunicación que existe hoy tan grande para poder obtener informes de hoy en 5 minutos yo puedo tener toda la información de lo que yo quiera y en ese momento no era tan fácil entonces había que improvisar lo primero que hice fue levantar los celos maxilares rellenarlos con hidroxia patita y por si hacía falta coloqué 5 implantes de cada lado para que deja para dejar la parte atrófica anterior sin posibilidades de reconstruir a menos que quisiera yo poner injertos pero la la problemática era la altura la dimensión vertical de la parte anterior entonces posteriormente a esto ya una vez que integraron estos implantes todavía teníamos la altura de la parte anterior con una distancia muy grande y con una diversificación montado en un verticulador que usé para todo el manejo de la cirugía ortognática el modelo ya con los implantes integrados hice un alefor 1 de counter de counter waist rotación hacia adelante del reloj el maxilar y de esta manera pudimos por la fijación rígida de esta alefor 1 bajar toda la parte del maxilar y dejar todo en dimensión vertical y relación céntrica para poder terminar con una rehabilitación como la que ven ustedes en una paciente joven esto lo hizo Ricardo mi hermano la reconstrucción protésica y esto es una de las partes aquí quiero detenerme a entrar a la nueva fase tecnológica en donde todo el manejo del olanfor en particular yo tengo un estudio retrospectivo de 150 pacientes a 5 años el cual no pienso mostrarles nada más se lo platico pero este es la base fundamental creo yo de la diferencia entre todos los grandes trabajos quirúrgicos de reconstrucción de injertos los multi units los multidireccionales lo que logró la tecnología pues de la implantología en general para buscar la posibilidad de tener divergencias hasta de 45 grados y posterior tener la salida a concretar ya el trabajo protésico de una manera increíble el el olanfor vino desde mi punto de vista a dejar de utilizar las zonas peligrosas en la mandibla toda la zona posterior de la mandibla en unión al dentario inferior desde luego hay técnicas de desplazamiento del dentario inferior que se yo muchísimas técnicas que al final si tienen un alto grado de problemática y en el maxilar superior como mencionamos antes la gran necesidad de levantar el seno maxilar y en un porcentaje muy grande porque todas las publicaciones que hay en el mundo tienen un grado de goma no algo que pueden o sea hay publicaciones del cien por ciento y bueno pues está bien así lo vamos a dejar entonces puse mi atención directamente en el olanfor y empezamos a a trabajar y a ver algunos conceptos este artículo que manejan algunos autores hicieron un un una investigación para resumir sistemáticamente el concepto de olanfor basado en en el seguimiento de setecientos veintiocho artículos que se tomaron en la base de datos de Medline los cuales veinticuatro artículos quedaron dentro del proceso de inclusión estos desde luego Paolo Maló como parte fundamental Babush que tiene un trabajo durante muchísimos años y desde luego los franceses italianos en para tener una idea por ejemplo en del manejo de de todo lo que los franceses tienen tuve la oportunidad de tener en mis manos enciclopédica enciclopedia francesa de implantología desde mil ochocientos y cincuenta en donde ya hay la utilización de esto pero me regreso a este momento estos autores hablaron de diagnóstico de zonas anatómicas de calidad de hueso y principalmente me voy a abocar a todo lo que se refiere al maxilar superior atrófico entonces el tratamiento de olanfor es una técnica predecible de los maxilares atróficos en una tasa de supervivencia de noventa y nueve punto ocho durante más de veinticuatro meses esta técnica sustituye todos los procedimientos largos de reconstrucción muy caros suman los pacientes tenían que que usaban un injerto de cresta aliaca había que entrar al quirófano de repente poner diez implantes la prótesis de metal cerámica y los tiempos de procedimientos para tener un resultado a veces se iban hasta dos años había que esperar seis o ocho meses de integración de los implantes o primero la integración de la osificación del injerto en fin olanfor llega a ser algo muy interesante en esto no no en todo el mundo porque por ejemplo en en toda mi mi trabajo con la asociación española de 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 implantología que tengo muchos años de estar con ellos como esto lo inventó el portugués pues ya saben ustedes todos estos cuentos del ser humano que hay un poquito de celos etcétera y al final también existe algo que que me gusta mucho platicar que es el miedo no no todas las técnicas que que funcionan son tomadas por todo el mundo porque hay muchos que están arraigados a lo que tienen otros que están en su zona de confort y desde luego no hay nada fácil en ningún momento en ninguna postura llámese la extracción de un lateral de repente puede ser algo muy sencillo sin embargo todo tiene que tener un conocimiento y una posibilidad sustituye procedimientos de zonas posteriores tanto mandibulares como en la parte del maxilar superior y los resultados son eficaces en tiempos quirúrgicos protésicos y a menor costo ese fue el resultado bueno pues agarré mis cosas y estuve en esta clínica que cuando yo llegué al aeropuerto de Portugal eh eh este de Lisboa eh yo dije bueno ¿de qué se trata? ¿no? todos los taxistas habían de la clínica Malón eh alrededor de esta clínica que tiene 18 pisos en donde hay cerca de 70 quirófanos donde diario se eh llenan estos estos 70 quirófanos o sea hay 70 actividades de online for y imagínense todos los pisos de laboratorio como se puede ver en la parte intermedia y los pisos de enseñanza que también se usan para los cursos de todo el mundo donde llegan eh cirujanos dentistas parodoncistas principalmente y cirujanos maxilofaciales que deberían de llegar mucho más seguido eh el el este lo más importante que tuve oportunidad de estar ahí fue eh dices no inventes o sea a ver cuenta o sea alrededor de esta clínica puede haber el mejor cinco estrellas o diez estrellas o puede haber un hotel pequeño pero está rodeado de es una ciudad y produce muchísimo dinero para todo Lisboa entonces es algo espectacular la zona donde pueden estar los eh imagínense 70 quirófanos debe de haber una zona para todos los acompañantes la parte donde están los niños eh donde los atienden para que eh estén ahí eh es increíble es una ciudad eh los restaurantes las zonas de internet eh y cuando ya se adentra uno a a la técnica es verdaderamente algo increíble eh yo hablaba hace rato de 150 casos que llevo eh bueno que tengo propiamente en estudio en cinco años y eh malo hablar eh cuando estuve ahí en 20 países en 62 ciudades 82 clínicas no similares a esta de 18 pisos pero en ese momento había un promedio más o menos de 350 mil pacientes eh que tenían en reporte con 1950 colaboradores y X y Y y Z pues verdaderamente dices ¿qué es esto? cuando empecé a estudiar el Olamford y que tiene un cantilíber eh me me fui a a 400 años antes de Cristo para analizar lo que hicieron los mayas en cuanto a la arquitectura ellos inventaron el arte de tal manera que en un arco se puede construir con una carga todo un edificio simple y sencillamente cuando empezamos a ver todos los trabajos de y colaboradores en donde los implantes quedaban paralelos y desde luego las prótesis uno eh de los eventos importantes que tuvimos para asistir eh vimos las la la colocación de prótesis inmediata que es otro de los temas sobre el el Olamford este paciente es un paciente joven que llega a la clínica en estas circunstancias ya le habíamos quitado todo el el sarro que tenía encima de las coronas estaba internado en un cuarto no quería de la vida absolutamente nada y llegaron los familiares sus papás para hablar con conmigo y él tomó la decisión pues entonces en una cita en un solo día quitamos todos los dientes pusimos ocho implantes y ese día salió con carga inmediata eh el mismo día con eh postes y la prótesis de acrílico la inferior bien recortada y la superior con medio paladar eh y con poco cantiliber en la prótesis inmediata el mismo día es eh tuvimos muy buen resultado con él y hoy en la actualidad todos mis solan foro los inferiores a las tres semanas tienen la prótesis definitiva el primer día que pongo los implantes salen con una prótesis fija atornillada de acrílico provisional y a las tres semanas ya tenemos la estructura eh completa con los dientes en este caso siempre uso eh prótesis híbrida dientes en acrílico y solamente cuando hay eh algún paciente que requiere o cree que puede usar el implante con eh los las prótesis en en cerámica pues los mandamos a otro lado porque no tengo ningunas ganas de de perder el tiempo y de perder implantes de tal manera que esto es lo que he estado manejando y maneja malo principalmente en esto entonces en este momento es cuando empezamos a ver por qué los famosos pereomaxilares ¿no? es un implante que de alguna manera eh es como eh cuando alguien habla del del Quijote todo el mundo habla de del Quijote pero pocos han leído el Quijote completamente es lo mismo eh todo el mundo puede hablar de los implantes peregoideos pero verdaderamente tener una idea exactamente con esa zona que aparentemente eh suena interesante peligrosa eh para cualquier dentista y también para algunos especialistas maxilofaciales entonces aquí empezamos a ver eh que aparecen los implantes sigomáticos en el dos mil diecinueve tuve la oportunidad de estar en el congreso de la asociación española y verdaderamente fue muy interesante estar con todos estos maxilofaciales y eh protesistas en donde eh presentaron una gráfica que hablaba de los porcentajes del uso del implante sigomático en el mundo y entonces tenemos eh estados unidos europa eh asia eh algunos otros sitios y en américa latina el porcentaje es verdaderamente muy bajo eh no alcanza ni el cinco por ciento eh de todo lo que se usa en el mundo y de ese cinco por ciento el cuatro está en brasil eh de tal manera que eh esto me hizo durante muchos años yo estuve pensando en hacer el implante sigomático y tomé no sé muchísimos cursos en todos lados eh pero nunca veía yo esa posibilidad porque quiero volver otra vez al primer punto esto es un trabajo en equipo o no va a funcionar si no tienen un excelente progresista un periodocista un eh eh un eh 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 cirujano dentista general eh junto a ustedes esto no puede llevarse a cabo entonces me dilaté muchos años pero el trabajo científico verdadero de los implantes sigomáticos eh viene pues a a salir en el momento que mencionaba yo anteriormente de los multidireccionales entonces este caso que es mío eh no tratamientos adicionales de injertos o su rehabilitación inmediata este paciente sí lo pude cargar a las tres semanas eh tanto la parte inferior que es donde nunca sufro con el olafar inferior porque esta angulación hasta de treinta y tantos cuarenta y tantos grados sin tocar la parte de el mentoniano nos permite un cantilíber eh aceptable vamos a llamar hasta primer molar eh dentro de la estructura dental eh entonces eh vamos a a a integrarnos propiamente ya a hablar del implante eh térigo maxilar antes de 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 hacer esta plática eh hice una investigación muy oculta sobre mis compañeros y algunos exalumnos y y amigos maxilofaciales y les hice una pregunta ¿cuántos huesos atraviesa el implante térigo maxilar? el ochenta por ciento me contestó que dos el maxilar y el térigo el otro veinte por ciento se acordó que había un hueso palatino por eso este implante es eh el implante eh térigo palato maxilar entonces me decían no 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 esto nada más atraviesa la tuberosidad del maxilar y caemos al palatino claro eh y empezamos a discurrir esta este cráneo que ven aquí es una gringa que que me traje de Estados Unidos en su caja eh es un cráneo yo creo que hindú todavía tenía hasta terceros molares bien erupcionados o sea que eh esta gente tenía un crecimiento perfectamente bien este cráneo me lo pude traer y se llama Jenny y en él he trabajado durante muchos años para mostrar todas las técnicas del EFOR 1 segmentarias y de la mandíbula también y en este caso nada más presento algunas zonas anatómicas del hueso maxilar en particular el hueso maxilar para los implantes périgo palato maxilares es esta tuberosidad entonces de aquí empezamos y aquí se va a integrar parte de esta apófisis triangular del palatino que va a quedar entre esta lámina de del hueso périgo maxilar del espenoides entonces la tuberosidad del maxilar es un hueso tipo 4 entonces ahí si quieren poner un implante normalmente no va a tener la posibilidad de integrarse y este implante este hueso es de baja densidad tiene mucho colesterol grasa aumento de los espacios medulares y tiene un aumento pues como mencionaba yo de tejido brazo que condiciones tiene la proximidad con el seno maxilar y este hueso disminuye con el dentulismo a través de los años de un paciente dentulo vamos a tener una reabsorción normal y quizás podamos tener un gran seno maxilar poco hueso y el terigoideo en la parte posterior pero lo más importante es descubrir esta pequeña porción del hueso palatino que nos va a dar una diferencia tanto de calidad y de densidad principalmente para obtener ahí la ocio integración adecuada y poder colocar el hueso perioideo vemos aquí el hueso palatino tiene vamos la parte posterior ocupa propiamente espina nasal posterior y hacia los lados va a ser parte de la entrada de los agujeros palatinos y en la parte superior la esura esfenopalatina para el paso de los grandes vasos y algunas cosas que en este momento vamos a poner atención a este pequeño triángulo este pequeño triángulo que queda vamos a ver un poquito más adelante entre la parte de la tuberosidad y la parte perigoidea de tal manera que esta fosa perigoidea va a tener una acción ahora que veamos ya directamente esto y entonces el hueso palatino es un hueso denso tipo 1 es el es el hueso 132 veces por ciento más denso que la tuberosidad con un grosor promedio de 6.5 milímetros anteroposterior y 9.5 mesotabial la altura media es de 13.1 de altura en lo que yo llamo este pequeño triángulo pueden para que se acuerden el triángulo de las bermudas no aquello que no conocían que suena algo increíble y que si está en medio y que si es el que va a servir para que este implante funcione perfectamente bien no siempre porque en ninguna nada de lo que he hecho por cierto déjenme decirles que no lo van a creer pero acabo de cumplir 50 años y me hicieron un homenaje muy interesante mi querido doctor Javier Dávila el presidente de la academia de cirugía y el 2 de enero de 1972 entré ese día a la residencia de cirugía máxima facial al 20 de noviembre y entonces ahorita no podemos hablar de edad adulta ni de vejez simplemente de juventud acumulada esa es la idea ¿no? juventud acumulada y esto nos da la oportunidad pues de seguir mientras se pueda este es el hueso esfenoides y todos ustedes lo deben de conocer lo que más nos importa es esta parte baja en donde están las dos láminas del apófisis terigoides que precisamente van a servir de unión con los huesos que mencionaba para la utilización de esto cuando pasamos a hablar del plexo terigoideo ahí es donde la mayoría del cirujano dentista de los especialistas de los periodoncistas se detienen un poco por el gran riesgo de tener un sangrado ¿no? pero nosotros vemos aquí que el plexo venoso que puede estar complejo tiene una ubicación tridimensional pero que al final vamos se va a alojar junto con la arteria maxilar interna en esta fosa infratemporal que es verdaderamente sí un alto riesgo tanto para los cirujanos maxilofaciales pero yo no sé cuántos leforos uno he hecho gracias a Dios hasta ahorita no he estado dentro de la maxilar aún y hoy menos que utilizo las técnicas de minimización y que van a permitir abordajes y condiciones muy interesantes en la evolución de la cirujo ortognática pero si no tenemos un estudio adecuado y si no sabemos perfectamente bien todos los riesgos y toda la cuestión anatómica funcional y sobre todo ya cuando empezamos a hablar en 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 todo esta cercanía que tiene tanto la parte palatina con esa cavidad con esa arteria importante en en la parte lateral y el potencial de hemorragia si el implante se extiende demasiado lateralmente entonces tenemos pues la esta fisura périgo maxilar que conecta a la fosa infratemporal con la fosa périgo palatina con un conducto en donde vamos a tener una de las arterias más importantes con mayor fuerza como es la maxilar interna en estos 50 años tuve dos veces la oportunidad de estar cuando alguna vez trabajé los pacientes con con problemas de el cóndilo en donde había que quitar completamente esta zona eh recuerdo que cuando aprí eh este este caso que les platico el chorro de la maxilar interna pegó en el techo del quirófano y empacamos porque si queremos cuando se llega a a tocarla en estos casos que que se presentaban de alquilosis de de la articulación temporomandibular pues era el riesgo más importante que se podía correr entonces aquí pueden ver el regreso para no ser muy drástico a la posibilidad de poner estos implantes entonces la mayoría de los de los dentistas pues van a poner implantes cortos y hoy que estamos eh aquí trabajando y estoy muy orgulloso de que Noris Medical me haya dado la oportunidad de participar como speaker como profesor de 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 ellos en México y en en algunos otros lados de América Latina tendremos oportunidad para mostrarles este implante este implante tiene medidas hasta de veintidós milímetros de largo o sea que de repente cuando lo ve uno al principio dices no inventes o sea como veintidós milímetros menos la reabsorción de la parte de la tuberosidad del maxilar pues el riesgo puede ser mucho mayor entonces pasando a esto vemos que algo muy importante basado ya en estudios de investigación de varios autores que que más adelante vamos a presentar se tiene una media de dieciocho punto siete eh dieciocho milímetros punto siete de este sitio de la fosa eh desde la tuberosidad hasta la fosa perigo maxilar y eh la arteria va a estar todavía un poquito más arriba de tal manera que es verdaderamente muy difícil que pongan un implante tan vertical y tan alto pero puede ser eh hay que tomarlo en cuenta y esto hace que tengamos también que estudiar en el canal del agujero palatino mayor esta esta tomografía que que traduje aquí Momo Ruiz es eh el nombre que le pusimos a Ruiz eh Hugo es mi técnico eh que ya tenemos muchos años de trabajar juntos y él maneja todos los softwares que tenemos el Mimix que es principalmente con el que trabajamos todo lo de implantes el Nemo eh y el Dolphin que en un momento dado todos estos softwares y eh hoy tenemos impresoras eh este y todo lo que en un momento dado se requiere para el trabajo de de la implantología de la cirugía ortognática y de principalmente de estos maxilares atróficos que requieren pues de un buen diagnóstico entonces eh nosotros de la tomografía la pasamos a 3D le damos esta esta parte tridimensional y aquí este paciente que más adelante voy a presentar le había puesto unos implantes vean ustedes cómo quedaron estas perforaciones en la nariz espectaculares la pérdida absoluta del hueso eh ya lo veremos más adelante pero vean ustedes de qué tamaño están estos conductos eh de la cavidad oral de por donde eh estamos teniendo eh el paso de una arteria importante eh palatina eh esta arteria palatina descendente eh puede estar localizada según algunos investigadores entre 16.3 hacia el segundo molar 6.8 por 7 sobre el segundo y el tercer molar la mayor eh porcentaje de los estudios está casi directamente a donde está o debe de estar el tercer molar y 2.2 distal al tercer molar la posición de esta cavidad donde está la arteria palatina entonces aquí tenemos algunos autores que que revisamos principalmente Jodclaw hoy por hoy el profesor yo creo más importante sobre el estudio acabo de recibir el día de hoy su libro sobre los implantes peregoideos y la verdad ahora voy a tener la oportunidad de estar con él en un hands-on en el congreso de Norris en Las Vegas no voy a jugar mucho porque no tengo mucho dinero pero es posible que que estemos un rato en las conferencias ahora el Jodclaw tiene creo yo hoy por hoy eh eh la mayor eh eh el análisis investigación y trabajo sobre algo que lo vuelve muy muy sencillo para poder entender y la colocación de estos implantes sin exagerar de grandes riesgos recuerden que no hay nunca ni siempre y que hay algo mucho más importante que platicarles los porcentajes no me interesan este mundo es individual no tengo porcentajes tengo un paciente enfrente de mí y todos hasta ahorita que yo recuerde son diferentes hay algunos que tienen las arterias donde nadie pensamos que estaban y esto es algo muy importante en la clínica por eso eh tan importante el estudio eh y el conocimiento de todo lo que es anatomía fisiología y posteriormente osteointegración y todo lo que se refiere a lo que lleva que no tengo tiempo para platicar sobre los implantes pero aquí vemos dos agulaciones importantes una sobre 45 y 55 grados sobre un eje que vamos a marcar entre una horizontal puede tomarse la Frankfurt como la base para la la horizontal que tenemos aquí abajo y los 45 grados a la disposición del implante para pasar sobre la tuberosidad caer en el platino y llegar a la fosa posterior périgo maxilar aquí hay 62 grados a 75 volviendo otra vez a caer en este sitio y todo esto va a depender de la cantidad que tengamos de hueso en la reabsorción de la tuberosidad y en la posición del seno maxilar entonces aquí vemos eh la disposición son dos dos angulaciones una que va en el proceso el implante va a caer sobre la parte vestibular del proceso para inclinarse unos 13 o 15 ángulos al colocarlo hacia la parte interna y otra es la dirección que vimos hace rato que va del proceso hacia la parte de la tuberosidad para llegar a la terigomaxilar entonces los tamaños promedio de implantes en diámetro de 3.5 a 4.3 de largo puede ser de 8.5 que normalmente no 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 vamos a usar propiamente podría decirles que el promedio está entre 18 16 a 22 milímetros como promedio para para colocar un implante adecuado en la parte terigomaxilar el espesor promedio del área objetivo del proceso piramidal del hueso palatino es de 6 a 6.7 milímetros y la distancia promedio de la tuberosidad maxilar edéntula a la fisura terigomaxilar como ya mencionamos hace rato hacia arriba muy vertical es de 18.7 todas estas distancias las podemos medir con los ángulos adecuados de inserción se va a fresar con la fresa de lanza aquí es un tip que estamos mencionando aquí está Hugo trabajando conmigo para hacer este video entonces en la unión del terigo maxilar con la tuberosidad ahí se la tienen que tomar como referencia es muy importante y medir aproximadamente 10 milímetros y cargarse a la parte vestibular del proceso como sea de grueso el proceso eso no me importa aunque sea muy delgado como el paciente que operé hoy en la mañana que les voy a presentar más al rato en donde aquí ustedes pueden tomar como Hugo el modelo y girarlo y verlo y entonces entra la primera fresa de lanza que va a caer muy fácil los primeros milímetros a donde vamos a topar de repente con algo un poquito más fuerte aquí en Jenny vemos como entra la lanza con esta angulación y cuando va a sentir cuando pasa la densidad de la tuberosidad del maxilar automáticamente se siente como que estamos topando con algo si no sienten que topa con nada y la fresa se va de frente regresense porque están en cualquier lado menos en el triángulo del palatino voy a pasarles esto porque la técnica propiamente es ciega se acuerdan ustedes de esta escena es el video más visto en el mundo le pide él al pachino a esta niña que si puede bailar con él él es ciego se acuerdan ustedes de la escena más bella y entonces al pachino le dice Charlie no seas ingrato pásame algunas coordenadas para saber por dónde voy a entrar Charlie le dice lo que tiene enfrente y una vez que ya entendió con permiso a lo que vas y la verdad pues al pachino no tiene mucho que ver pero no quise poner la escena donde maneja el Ferrari no sé a qué velocidad en una ciudad pero si me queda bien claro yo he jugado con algunas personas golf invidentes que juegan mucho mejor que yo y la verdad porque no ven los lagos ni las trampas y su mente no tiene problemas técnica de inserción a ciegas grábense y porque se puede se puede poder o se puede tener esa mestía como esta escena en donde hay un gusto por lo que vas a hacer es indiscutible para llevar a los objetivos que uno adquiera entonces si no percibes algo que topas y tu fresa no se detiene redirecciona entonces vamos a colocar la osteotomía y ojalá puedan escuchar el sonido de este chincel que va a percutir en el primer paso cuando pongo la primera fresa no la de lanza sino la primera fresa voy a usar tres fresas ahorita vamos a ver el diámetro de cada una de ellas pero con este percutor podemos verificar el sonido firme y entonces ya poder entrar con la siguiente fresa una vez que ya tengo esto tengo la dirección de vestíbulo 13 grados hacia la parte interna y voy a atravesar el palatino y a caer dentro de la fosa peregoidea ese es la idea ese es el ángulo y entonces esta es la dirección que debo de tener entonces voy a sacar mi implante y hasta ahorita no conocía yo un implante específicamente fabricado para la zona quizás soy un inculto creo haber usado el 90% de todos los implantes que hay en este planeta pero me gustó porque cuando oí 22 milímetros no hay un pint te juro que que no entonces desde luego un poquito más adelante ahorita estamos hablando de algo aquí en 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 las manos y más adelante ya Noris vamos a trabajar en Hanson este es todo el instrumental que se necesita para colocar el implante périgo maxilar périgo palato maxilar y hablando de newtons logramos en particular cuando tomamos el de el desarmador manual pues ya no tenemos un control como en en los en los manejadores de newtons que podemos manejar hasta 50 newtons cuando usamos la mano yo calculo que puedo pasar un poquito estos 50 newtons y tener una idea muy clara a la hora que atravieso y tienen ustedes que pensar siempre que están trabajando en el maxilar superior van a tener como se vio en la parte anterior la utilización de tres fresas con tres diferentes ángulos para implantes de 4.1 milímetros de grosor entonces seguimos con el mismo concepto de a veces no llegar hasta la última fresa porque ya entramos con la lanza en la parte más importante de la apófisis terigoide entonces aquí hay algunas literaturas que hablan sobre la supervivencia del implante terigoideo la mayoría sobrepasa los 90% la literatura es el año que si acaso llegaran a fracasar ocurre antes de cargarlos porque quiere decir que no están bien colocados o integran o se vuelven verdaderamente un hilacho en la colocación puede ser demasiado lateral hacia el ángulo demasiado bajo y automáticamente esto no va a dar ninguna posibilidad de integración y menos de lo que queremos hacer con ellos porque los vamos a utilizar para diferentes condiciones pérdida ósea del implante terigoideo también se habla a través de los estudios no muy lejanos pero sí del siglo pasado de 95 al 2009 el 0171 de 1.21 de la pérdida y las complicaciones como ya habíamos hablado pueden ser hemorragias trismos y desplazamiento a la fosa infratemporal contraindicaciones limitación a la apertura dificultad de acceso y terceros molares impactados que no van a permitir la posibilidad de trabajar vamos a presentar algunos casos clínicos este es un caso que yo le llamo de rescate o sea el implante périgo maxilar puede ayudarme para rescatar en algún momento la utilización de mis implantes y darme la oportunidad después de funcionar esta paciente llega con problemas importantes arriba y abajo arriba ya le hicieron muchas cosas le pusieron implantes como pueden ver observar en esta en esta zona con grandes pérdidas de hueso y de ahí entramos a trabajar siempre tomamos una panorámica pero por ejemplo hay aquí la panorámica que es básica o sea podemos nos puede dar todo hay una esta zona por ejemplo périgo maxilar la parte del proceso maxilar es verdaderamente muy baja a comparación de la que tengo detrás de este segundo molar aquí tengo un espacio muy grande y creo que la zona périgo maxilar está muy interesante aquí y de este lado pues haré el intento pero desde ahorita veo que va a ser muy difícil tenemos que pasar de esta panorámica a la tomografía computarizada pero primero a un análisis muy individual también con las radiografías con el radiovisógrafo para poder tener otra visión de todos estos triángulos que me dan la posibilidad de buscar hueso soy investigador de pequeñas zonas tanto en la mandíbula como en el en el maxilar superior y tomamos un anteroposterior una cefalometría para poder tener una relación anteroposterior ya cuando hablamos de dimensión vertical en relación céntrica y entramos pues a los escáner para poder tener tridimensionalmente los modelos pero aquí estamos trabajando en el en el en el 3D y vean ustedes la expansión tan grande de este seno maxilar y la destrucción que tengo de estos dientes aquí empezamos a ver algunas zonas anteriores que fueron destruidas por la utilización de implantes muchos años atrás las las zonas que utilizamos hoy de apoyo es la nasopalatino para los implantes nasopalatinos y la périgo maxilar como aquí podrán ver y algunas zonas que nos dan a veces la utilización para no llegar a los implantes cigomáticos que de alguna manera van a solucionar en la mayoría de los casos los pacientes pero no todos los pacientes aceptan los planes de tratamiento tanto en costos como los riesgos en la cabeza de tener que entrar a un quirófano y posteriormente hablaremos algo que es muy importante cuando escucho de repente a mucha gente hablar de la sedación endovenosa en particular por ejemplo si me está escuchando Marcos casi podría decir que el 100% él pone alrededor creo que no estoy exagerando pero quizás si me escuche pero 500 implantes al mes un promedio de 100 o más a la semana entonces propiamente su quirófano es un quirófano con todo lo necesario para poder dar una sedación endovenosa estoy completamente en desacuerdo que el cirujano dentista o perio haga esta actividad con sedación endovenosa en un consultorio en donde no tiene toda la autorización por ejemplo hoy de COFEPRIS para poder trabajar esta sedación como he escuchado de repente es una dormidita tan sencilla pero si tengo en mi haber hacia los lados y como experiencia de algunos compañeros he tenido la oportunidad de trabajar trabajé 15 años en CONAMED trabajé con el doctor Echeverría mi jefe durante 30 años viendo todos los casos penales de los axilos faciales en donde hoy por hoy las hojas de información de consentimiento informado ahorita estoy divagando un poquito pero hablando de la realidad nada es fácil la hoja de información y consentimientos por ejemplo de un implante tereoideo tiene que decir que puede haber una hemorragia imparable que puede haber un problema de infección que esté cerca de algunos lugares muy importantes cerca del esfenoides cerca del esfenoides que la infección etcétera 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 hoja de información y consentimiento informado cada una de las actividades que hacemos hoy por hoy tiene que pensarse precisamente el paciente tiene la obligación de recibir una información directa de su doctor de su médico de su atendidor y nosotros tenemos la obligación de entender un concepto que es muy importante entender que no hay problemas si la comunicación es ay me voy a poner romántico con amor si queremos a nuestros pacientes si los vemos como tal nunca van a tener problemas porque no creo que se atrevan a hacer algo que no conocen bien y que no lo utilicen para un bien o como una cosa es un paciente no es una tomografía entonces bueno me regreso aquí vemos la zona que marcó Ruiz Hugo hace cortes y de repente vean la zona del terigo maxilar pues ahí si tengo hueso y ahí voy a pasar por donde necesito hacerlo aquí dividimos en color muy fuerte toda la mucosa del seno maxilar y la disposición de los cortes en donde yo puedo ver la distancia que necesito la dimensión el diámetro del implante y gracias a Dios que existen los multidireccionales que puedo en un momento dado dirigir lo que yo quiero entonces en este caso por ejemplo aquí vimos que podíamos hacer una extracción y colocar este implante en este verde otra extracción como se ve en el adviólogo colocar el otro implante y así vamos trabajando buscando las posibilidades para encontrar algo y desde aquí ya sé que este terigo maxilar no está muy viable a mi posición entonces decidí terminar el programa aquí todavía tenemos la zona nasopalatino que puede ser también muy bien aplicable para tener otro acceso a otro implante y así lo hice puse este nasopalatino aquí y este donde entró en la extracción de este diente este otro aquí y uno cruzado a cerca de treinta y tantos grados para tener la opción después de tres meses de hacer por lo pronto ahorita dejo este molar para que la prótesis de arriba pueda sostenerse con su gancho y la paciente pueda tener un posoperatorio mientras haya una integración y logré un terigo maxilar bastante alto de veinte milímetros con una se ve ya integrado muy bien y abajo hice un olamfor con carga inmediata y a las tres semanas ya está con toda la estructura metálica colocada este es otro caso en donde se ve cómo llega el paciente y dónde quiero colocar algunos implantes para posteriormente colocar la prótesis entonces hacemos el estudio primario vemos cómo hay la pérdida de hueso importante y posteriormente al hacer las extracciones de todos estos dientes podemos tener ya los maxilares libres y empezamos a buscar los cortes para terminar con este paciente con dos périgo maxilares cuatro implantes dos anteriores muy cortos pero con buena integración y posteriormente terminar con una prótesis atorriable sin cantiliber que es lo que me va a dar hoy por hoy uno de los beneficios de estos implantes y mayor tiempo menos tiempo de poder realizar la técnica y poder tener esta esta condición de trabajo aquí vemos este otro paciente un paciente que viene de Estados Unidos no tiene mucho tiempo no usa desde hace muchos años le pusieron esta prótesis que la trae en la bolsa con sus implantes y posteriormente no tiene nada de hueso aquí todos estos dientes están perfectamente flojos en una condición terrible vemos que podemos utilizar la parte inferior y tomamos una radiografía panorámica vemos también toda la función condilar grandes abscesos destrucción de hueso casi nada de hueso donde colocar implantes perforaciones de la zona nasal y aquí vemos algunas zonas y aquí está el atéreo maxilar en este sitio aquí está esta otra y vamos a nuestro trabajo tomamos un escáner imprimimos si tenemos los modelos y fabricamos en este caso si este paciente no está usando prótesis aquí me detengo para decir que todos los solanfor que uso la carga inmediata la puedo usar en mandíbula hoy casi el 100% y en el maxilar a los 3 meses pongo la carga no le pongo carga inmediata al maxilar en all and for ya hoy cuando estemos un poquito más caminando sobre los térigos maxilares entonces vamos a empezar a trabajar y ahora en el congreso en el en el podcast que en el en donde vamos a trabajar esas 6 horas vamos a ver propiamente ya todas las guías porque se han de preguntar ahorita algunos de ustedes y por qué no usas una guía y en particular eh vuelvo a a a mencionar que eh sí cuando eh Hugo y yo creemos que puede ser interesante eh manejo las guías eh y normalmente mi mi sistema eh métrico todavía funciona y normalmente caigo donde quiero pero observen ustedes la pérdida increíble de hueso de la parte anterior a la hora que quitamos estos dientes verdaderamente yo no sabía yo dije bueno vamos a tener que poner un par de de sigomáticos entonces empezamos a buscar sitios empezamos a hacer cortes encontramos algunos pequeños sitios eh y mantenemos este este implante tiene una altura de 7.53 y puedo colocar un implante de 5 milímetros eh aquí está marcado en la parte superior este implante en este corte luego me paso al otro lateral y entonces aquí está el corte eh 4 por 10 quizás el implante 11.5 6.93 de altura es un implante de 6 milímetros por 6.5 y un implante de 6 milímetros por 6.65 y así y luego entro a los terigoideos en donde ya puedo tener más de 12 o más altura dependiendo de lo que encuentre pues aquí los implantes ya colocados en el paciente y como nunca he usado prótesis pues lo mandó tres meses a Estados Unidos regresó a los tres meses y lo revisamos aquí están sus implantes cuando llega del lado izquierdo está eh tomando impresiones el protesista hacemos todo el manejo de dimensión vertical dirección y algunos implantes eh de diámetros muy pequeños no tienen la posibilidad pues trabajamos con el laboratorio con lo que llamamos fresado para que podamos entrar a una dirección apropiada y puedan quedar en una sola pieza seis implantes perfectamente atornillados fijos eh esta es la prueba de cera prueba de dientes para terminar con una prótesis híbrida con seis eh tornillos colocados eh de manera especial y al mismo tiempo tener un paciente feliz sin prótesis sin paladar y con una función eh con una buena oclusión y con un buen cuidado higiene este este paciente puede tener muchos años con esta prótesis entonces la cara de felicidad le damos vida al paciente estamos verdaderamente dándoles calidad de vida autoestima y eh eso me hace sentir eh verdaderamente hoy eh mi trabajo está basado en esas dos eh esas dos palabras hay que creer a la gente eh no son es es igual que uno entonces pues hay que creerse como dicen todas las religiones quírete a ti más que cualquiera que tengas enfrente para poder vivir quizás un poco tiempo con calidad de vida eh entonces normalmente eh y ahora con estos implantes tenemos espectacular ¿no? el 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 elemento y los resultados eh este paciente que voy a presentar ahorita con una técnica de inserción a ciegas eh este paciente lo operé hoy en la mañana entonces eh tenemos al paciente ya tengo todo el estudio radiográfico la tomografía eh marcamos eh las líneas que me gusta para hacer las incisiones y si se acuerdan del tip tenemos que encontrar eh la zona en donde está la unión de la del terigoides con el con la tuberosidad del maxilar ¿no? y eh empezamos aquí trabajé con el con el electro y no hice una gran desinserción de de la mucosa porque no me interesa saber qué hay a los lados y entonces estoy entrando con el cincel de después de la primera fresa de vestíbulo 13 grados hacia la parte interna y los ángulos que voy a llevar hacia atrás de la tuberosidad hacia el terigoideo entonces vamos a ver este video en donde estoy fresando la primera parte con la dirección que mencioné y escuchen propiamente estamos en el palatino ahí no he pasado con la fresa entonces se escucha de manera interesante y esta misma dirección vamos a usar ya 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 tenemos la la altura en este paciente del lado derecho puse un implante de 22 milímetros y aquí estamos colocando con el desarmador este implante noris yo estoy calculando más o menos entre x y y newtons con mi mano pero se siente perfectamente bien a la hora que llego y como dije a ciegas creo que está atravesando estoy seguro que atravesé el palatino pero allá adentro como que me tengo que imaginar a dónde terminó este implante posteriormente hicimos los dos anteriores como se puede ver uno a 45 grados como un holandfort dos anteriores de cada lado para terminar entonces aquí se ve el otro palatino el implante terigoideo a ver máxilo palato terigoideo y igual que cuando le dice Charlie dame las coordenadas entonces Hugo arriba me pone las coordenadas y yo entro mis implantes y estos se pusieron hoy estoy seguro hoy en la mañana brindamos con el paciente después aquí está el equipo Roxana Hugo un servidor Berenice y el paciente después de la cirugía tomando en cuenta todas las indicaciones que me dio Marco cuando me operó cuando me operaron en Chile Marco me dio la hoja de indicaciones posoperatorias y de ahí cuando terminó mi cirugía que fue con sedación endovenosa nos fuimos a cenar todos los profesores del curso y decía bien claro cuatro whiskeys un bife al chorizo con no con mucha grasa y eso fue lo que sucedió ese día pude estar muy bien pero yo me acordé de Marcos al día siguiente en el avión cuando venía yo burlando de Chile para México y de y de mucha gente más pero vean ustedes la cara de felicidad del paciente con anestesia local todos los seis implantes me dilaté 60 minutos y estoy seguro no es cierto pero lo más seguro es que tenga una prótesis fija en tres meses que regrese y se llevó la prótesis que él usa todos los días removible con su buen corega una vez que quitemos los puntos muchísimas gracias a la invitación de Noris por permitir hablar de esta de esto que me causa de estos 50 tengo 47 años de hacer implantes dentales muchísimas gracias a usted doctor por obviamente compartir tanto conocimiento con nosotros y fíjese aquí siguen todo el mundo sigue aquí siguen 71 participantes yo creo que estuvo impresionante el recorrido que nos trajo en la historia pues del uso de los implantes terigoideos muchísimas gracias aquí le dejan muchas felicidades excelente charla si alguien tiene alguna pregunta este es el momento ideal para que la puedan compartir ya sea por el sticker de preguntas y respuestas o en el chat yo los voy a estar aquí revisando ah bueno le mando muchas veces gracias 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 si alguno de ustedes tiene una pregunta le ponen felicidades impresionante gracias muchas gracias doctor master molina un saludo desde de acapulco de jorge reinaldos le ponen ah aquí hay una pregunta doctor le preguntan de cómo es el proceso de anestesia para la zona terigoidea bueno creo que me habló un poquito pero si quiere agregar algo si yo creo que es una anestesia local que vamos a dirigir primero poniendo unos pequeños puntos como normalmente suele hacer para bloquear la mucosa de toda la zona de la tuberosidad y tenemos que pasar un poquito atrás donde está la zona terigoidea y luego bloqueamos la parte palatina es muy importante y que recordemos donde está la zona de donde va a estar la arteria palatina descendente no tengo más es perdón una anestesia local alta eso sí con su vasto constrictor y nada más no hay nada especial no tenemos que subir a ningún agujero ni buscar nada que no sea más que la anestesia local de esa zona esa es mi respuesta voy a seguir leyéndole aquí doctor alguien le comenta el doctor Roberto Rico comenta el uso inmediato de la prótesis con Correa me imagino Correa dice aquí como mencionaba no altera la estabilidad de los implantes colocados le pregunta en todo lo que llevo voy a repetir estamos hablando del maxilar superior entonces en All and Four no hay carga inmediata ahorita para mí o sea yo pongo cuatro implantes arriba aunque tenga yo perfectamente bien mis newtons y perfectamente bien la localización prefiero esperarme tres meses para hacer la carga definitiva si tengo muy buen hueso entonces pongo un All and Six un All and Five y entonces ahí si pongo la carga inmediata con una dentadura que recorto la mitad del paladar para tener un poco más de soporte porque si no llevan el riesgo de que se rompa y automáticamente se lastime el implante entonces mi recomendación es arriba la carga inmediata por ejemplo con los sigomáticos que se ven en esta fotografía si puse la carga inmediata pero como dice Mauricio ¿cuál es la indicación al paciente durante dos meses para comer? de dureza la dureza de un filete de pescado de dureza dos meses no papillas pero hay que cuidar hay que tener muchas indicaciones cortas pero precisas para el paciente pero hay que tener mucha idea de oclusión si pongan lo que pongan normalmente abajo no me preocupa porque el hueso mandibular tiene una clase dos o uno y la angulación de los implantes en el Olafor es precisamente lo que da la bioingeniería y es lo que hace que la resistencia se multiplique y puedas usar un cantilíber hasta primer molar sin ningún problema pero arriba el hueso no le tengo ahora con el implante térigo maxilar ya estoy teniendo un poco más de confianza sin embargo prefiero una segunda oportunidad para la carga inmediata arriba eso le contesto es decir no pongo carga inmediata en los pacientes de maxilar superior de acuerdo aquí tenemos otra pregunta también doctor le preguntan la doctora Eugenia Olvera nos pregunta cuál es su experiencia cuál en su experiencia sería la velocidad para fresar el hueso pensando en implantes cortico basales normalmente la pieza 800 revoluciones por minuto pueden reducirlo si dependiendo de la calidad del hueso en particular los problemas más importantes de hueso clase 1 están en los en el hueso de la mandíbula en los incisivos centrales en donde el hueso es muy delgado y no hay casi nada de hueso medular parte fundamental para el fresado y para que puedas tener integración de de los implantes entonces en estos implantes normalmente en la mandíbula muchas veces hago un recorte y reduzco la altura casi al violar para poner los implantes inferiores hasta ahí llego 800 revoluciones por minuto es muy aceptable en estos motores hoy inteligentes porque la inteligencia artificial es increíble lo que va evolucionando diario no encontramos ahora tomé un curso en Singularity University ahí unidos a Silicon Valley en la Universidad de Stanford sobre inteligencia artificial entonces los motores para implantes trabajan la velocidad adecuada dependiendo de lo que se encuentran en el camino y ya estamos hablando que esto evoluciona por eso ahorita lo que estoy hablando estoy seguro que el día 10 y 11 de mayo híjole pues voy a tener que cambiar algunas cosas pero sí creo que ya la la lo que tengo de 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 camino con con la implantología en particular aquí en este momento tendríamos que hablar de muchísimos factores para poner un implante pero estamos hablando nada más de axilar aquí hay otra pregunta doctor le pone el doctor Hermes Somonte le pregunta ante todo muchas gracias por compartir estos conocimientos me gustaría preguntarle si el referente de la apófisis amular es unos 10 milímetros hacia el reborde si eso sirve como referente respetando las angulaciones establecidas para colocar el terigoideo es correcto está bien esa distancia de 10 milímetros pero va a variar si tienes de más si tienes mucha reabsorción del hueso entonces entre más reabsorción el ángulo va a ser menor y en lugar de 10 puede que te vayas a 8 si me explico no puedes no puedes ponerlo a 2 a 3 porque necesitas un poco de espacio pero lo normal es que entre 10 y hasta 15 grados puedas usarlo para inclinar el implante y caer a a esta zona que necesitamos encontrar hay mucho en todo lo que platicamos este hay una gran cantidad ya de de artículos ahora que estuve en el curso de maestría en cirugía ortognática con Federico Hernández Alfaro en la Universidad de Nahuí Barcelona la verdad es que este máximo facial que maneja y que tiene publicaciones increíblemente científicas bien entonces tiene muchísima experiencia en implantes cigomáticos toda la gente que maneja los cigomáticos son muy pocos y los trigóideos también a mí me gustaría dar una plática un día de el miedo el miedo es increíble ese factor ¿por qué no vas a hacerlo? pues porque es esta zona que vean como tengo mi zona de confort mis brazos cruzados es más fácil estar así que pensar en caminar no hay nada más interesante que los retos para mí no hay nada más interesante que 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 haya algo que no sea tan fácil para hacer porque es ahí donde está la oportunidad de encontrar algo nuevo es 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 interesante todo esto que ven aquí me ha llevado a mí muchos años entenderlo pero hoy vamos a trabajar yo estoy seguro que regresando de Las Vegas cuando empecemos a trabajar los los cursos podamos hacer carga inmediata con usted higo y dios con buenos con buenos con un buen olamfor desde luego que sí no con los casos que presenté porque vieron implantes de 6x6 no pues no inventes o sea sería desgollarse claro bueno aquí le ponen a ver muchas gracias maestro Molina muchas gracias por su conocimiento muchas gracias muchas gracias otra persona también le preguntó Mauricio Borrajo si la referencia del ángulo de los implantes lo va a determinar únicamente la cantidad de hueso la pregunta la cantidad y calidad de hueso bueno aquí dice cantidad pero así porque son por eso es tan importante conocer este este triángulo del hueso el hueso palatino es la base de la colocación de un implante périgo ahí está todo por ejemplo en uno de los casos no pude poner el implante de un lado porque verdaderamente la reabsorción la cantidad de hueso era mínima por la gran fuerza que tiene el seno maxilar y simple y sencillamente se va a perder entonces hay que sentir esa sí la cantidad de hueso es muy importante la calidad igual bueno para dejarlo descansar doctor una última pregunta que estoy leyendo acá le pregunta otra pregunta por favor le pone he visto sistemas de cuatza y sigomas o cuatza y gomas más dos trigoideos esto es funcional esa combinación es funcional y es necesaria pues debe ser un buen negocio también pues si debe estar yendo bien este sí si realmente los psicomáticos tienen algo muy interesante por eso no por eso causan tanto miedo no si estás en el quirófano y y haces una incisión muy grande ahí sí veo exactamente esto pero la hoja de información y consentimiento tiene que decir que puedes dejar ciego el paciente tiene que decir que puede haber otras alteraciones pero pero me voy a lo sencillo si uno de los cuatro implantes no no toman bien el hueso todo lo que le dijiste al paciente de la prótesis esta que iba a usar si un implante no funciona esto va a tener otra historia y entonces si si por esa razón hoy la pregunta de esta plática es por qué los terigoideos pues porque es una opción mucho mejor que puede ayudarnos junto con lo que sabemos y hemos hecho de Olandford yo me regreso a lo que les pasé de malo no inventes 70 casos de Olandford diarios tiene gente de todo el mundo y ya no digo nada más la parte quirúrgica Marcos tiene en cuanto a a implantes de carga inmediata es impresionante cuando cuando he estado con él no me deja descansar o sea llego a 7 de la mañana y no dejamos poner implantes pero cada quien sabe su tarea es interesante encontrar una clínica en América Latina como la que tiene Marcos porque reúne muchísimos factores tanto la parte de marketing la parte de respuesta y sobre todo la atención al paciente la manera de ver a los ojos cuando le estás informando pero la calidad del equipo el paciente ya salió de quirófano y automáticamente lo está recibiendo el protesista entonces de repente yo no me daba cuenta porque estaba dos o tres días en la parte quirúrgica pero un día que fui exclusivamente a ver qué pasa fuera del quirófano ahí es impresionante cómo camina el paciente un porcentaje muy alto algún día lo voy a invitar a que dé una plática porque su porcentaje de carga inmediata es muy alto nada más que maneja diferentes conceptos a lo que estamos manejando aquí múltiples implantes y la parte por ejemplo algo interesante que quiero mencionar a todos los que todavía quedan aquí es que hay que estudiar inteligencia financiera ¿no? hay que buscar maneras de poder vivir bien ayudando a la gente y esto abre la mente abre la oportunidad y de repente yo me acuerdo cuando arrancó lo de distracción osteogénica pues yo tengo un distractor que se fabricó que se llama Molina Muguel en Brasil nada más se fabricó uno porque salía muy caro fabricarlos pero tratamos de inventar algo y yo creo que aquí es exactamente algo muy interesante el hueso si podemos hablar de la parte sistémica de gente que ha perdido su hueso puede ser hereditario puede ser sistémico hormonal que se yo y ahora como está en punta hacer una historia clínica que tenga la regulación de nuestra Secretaría de Salud para poder tener una idea bien clara de cuáles son las responsabilidades del paciente cuando nos dice que toma que hace y todo lo que tenemos que tener de conocimientos de medicamentos o de enfermedades sistémicas que tengan repercusión con el hueso con la boca o con lo que tenemos que hacer gracias de acuerdo doctor bueno pues nada aquí le leo por ejemplo el doctor Marco le puso encantado de dar una plática para ti José Luis y tus alumnos le dejo aquí un mensaje le ponen bueno ya más preguntas no hay hay muchas felicidades muchas gracias maestro muchas felicidades encantada la plática si creo que ya podríamos cerrar muchísimas gracias por su tiempo ya lo dejamos descansar doctor ya nada más quedaría les voy a compartir a los doctores fíjense todavía hay 55 participantes en pantalla aquí le voy a compartir entonces cuáles serían en el caso en el caso de Noris Academy no sé si están viendo mi pantalla todos si estos son los paquetes y ofertas especiales que se crearon para todos los alumnos que asisten a las actividades de Noris Academy usted los puede ver doctor si verdad perdón si los ve se ve en pantalla si yo lo veo perfecto ok entonces tenemos en primer lugar estaría el Noris Starter Pack que es un paquete que contiene 20 implantes de la serie Classic donde tenemos los TOF tenemos también el Classic Package que es el paquete pues de 20 implantes TOF que son nuestros implantes clásicos les podemos compartir el catálogo también lo pueden encontrar en la página de Noris Medical tenemos el paquete de Terigoideos que todos ustedes los que han asistido a este webinar pueden preguntar por estos paquetes son especiales para los doctores que están asistiendo al ciclo de Open Webinars y tenemos un paquete de FullArk que bueno este ya es con sigomáticos y Terigoideos en este caso pues nada más tendrían que contactarnos a través de las redes sociales o a través de nuestra página web y también podrían hablar con Paulina Flores o Mauricio Estudillo que son nuestros representantes de ventas ok se pueden poner en contacto con nosotros arroba norismedical.mx muchísimas gracias por haber asistido todos ustedes y si tienen alguna duda pues ya saben que se pueden comunicar también a través de nuestro Facebook que es norismedical.mx que se pueden en contacto